El Club Cebollitas clausuró su temporada de colonias vacacionales, el mismo que logró una gran concurrencia de niños y adolescentes, quienes participaron de variados espacios de distracción en su temporada de descanso. A los padres de familia, a las dos reinitas, a la provincia, nuestra compañera Otero y la madre de la nixta, una pomarca, a los padres de familia que han asistido a esta clausura, como se puede ver ya por imágenes, una clausura con amor, con cariño, con gran exposición, grandes actividades artísticas, culturales, yo estoy contento. Esta actividad que se la viene realizando por más de 18 años, tiene el total apoyo de los padres de familia que confiaron en el carisma y profesionalismo de Freddy Sánchez, quien además personifica al ya conocido Payasito Zapatón. Compañero coordinador Freddy Sánchez, quien es el que se ha hecho responsable, podríamos decirlo, de nuestros niños, ya que esos conocimientos que los niños han podido acoger lo van a llevar a cada una de las escuelitas, porque siempre se han manifestado, estar contentos, estar alegres y a que todos los días ellos quieren venir al Club Cebollitas. Este año, el Club Cebollitas contó con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio con el curso de pintura. Ha sido un mes y medio en el que 150 participantes disfrutaron de estas variadas opciones en las que se pusieron a prueba sus destrezas en el baile, la pintura y otras actividades que contaron con el apoyo de varios auspiciantes y personas de buen corazón. Ali TV, la televisión pública de Napo.